Bueno, pues estamos llevando la información desde la vereda San Sebastián del municipio de La Plata. En este momento termina la Eucaristía y nos disponemos precisamente para trasladar el féretro de quien en vida se llamó Anderson Villaquira Chantre. Nos dirigimos hacia el cementerio de la población de Villa Lozada a esta hora de la tarde. Gracias por ver el video.